Fortaleciendo y optimizando el sistema de salud en el estado, el gobierno bolivariano y revolucionario inauguró 5 quirófanos en el hospital Luis Felipe Guevara Rojas en el Tigre. Hay 5 quirófanos, por norma siempre el primer quirófano entrando es el de emergencia, ¿por qué? Porque si un tipo viene con una hemorragia interna, tú necesitas el tiempo, es clave en la vida o muerte de ese paciente. Entonces siempre tiene que ser el primer quirófano, entonces están numerados 2, 3, 4 y 5. Comenzamos por el quinto que tiene la pared desplomada porque las operaciones de traumatología generalmente hay que ir tomando placa y eso origina radiaciones. Entonces un personal que esté aquí y que eso no esté desplomado, allá están tirando placa y tú lo estás también recibiendo radiaciones a ellos. Entonces en el quinto traumatología, aquí en el cuarto neurocirugía por la mesa quirúrgica. Nosotros estuvimos complacidos al lado de nuestro compañero, compatriota Jesús Figuera, alcalde del municipio Simón Rodríguez. De verdad, hoy estamos en la unidad de cuidados neonatales y retén. Esta específicamente es la unidad de retén. Nosotros tenemos en esta área, en una sala general de observación, aquellos niños, por ejemplo, que presentan, que no presentan dificultades respiratorias, son traídos de acá. Además, fueron inspeccionados los trabajos de rehabilitación del área de neonatología y octetricia, la sala de esterilización, un banco de hostesíntesis, el incinerador de desechos patológicos, la recuperación de la morgue y la sala de rayos X, aunado a la asignación de tres ascensores que serán instalados próximamente. Trabajos que se realizaron bajo una inversión de 129 millones de bolívares. Gracias por ver el video.